¡Hola chicos! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están Mundo Mágico Belén? ¿Cómo están mis pequeñitos hermosos? A ver, ¿dónde están los pequeñitos del salón de Miss Celinda? ¿Dónde están los gatitos? A ver, ¡ahí están! ¡Hola gatitos! ¿Dónde están los pequeñitos del salón de la Miss Rosana, los conejitos? A ver, ¡ay hola! ¿Dónde están los pequeñitos del salón de Miss Marita, las ardillitas? ¡Ay mis ardillitas! ¡Hola! ¿Dónde están los pequeñitos del salón de Miss Milagrito? ¿Las jirafitas? ¡Hola jirafitas! ¿Dónde están los niñitos de Miss Celinda, los ositos? ¡Ahí están! ¿Y dónde están los niñitos de Miss Rosa, los leoncitos? ¡Ay hola chicos! ¡Buenas tardes pequeñitos hermosos! ¡Muchos besos para cada uno de ustedes, mis pequeñitos bellos! ¡Y buenas tardes Mundo Mágico Belén! Porque ahora van a tener sus clases, ¿de qué? ¡De dibujo y pintura! ¿Con quién? ¡Con Miss Marita! Que te va a enseñar una nueva técnica, chicos. El día de hoy vamos a hacer una pizarra mágica. ¿Quieres hacer? ¿Sí? Muy bien. Para eso vamos a necesitar en esta oportunidad nuestras crayolas. ¡Mira! Crayolas de todos los colores. Por ejemplo, negro, piel, rosado, celeste, verde, amarillo, morado, rojo, azul, marrón, verde, limón y anaranjado. ¡Ay! Así que vas a buscar tus crayolas y vamos a trabajar esta técnica con nuestras crayolas. También vamos a necesitar un punzón. Si no tienes punzón, no hay problema. Puedes hacerlo con un lapicero que no pinte. ¿Sí? Vas a decirle, mamá, papá, búsqueme un lapicero que no pinte para poder hacer esta técnica. ¿Sí? Un punzón o una pisera que no pinte. Esponjita. Esponjita. ¿No? Yo tengo acá dos esponjitas. ¿No? Esponjitas que cortan en forma rectangular. Y la témpera negra. ¡Oh! Una cartulina. Sí. Una cartulina blanca. ¿Sí? Esta vez no vamos a utilizar hoja de jabón. ¿Sí? Porque como vamos a utilizar témpera, lo vamos a mojar y nos tiene que salir a nuestro trabajo. Esta bien bonita. ¿Sí? Así que vamos a necesitar una cartulina, de tamaño de una jabón, un pedazo de cartón o periódico para que pongas en tu mesa para que no manches tu mesa. Siempre es bueno cuidar el lugar donde trabajemos. Sí. Y yo sé que tú lo haces. ¿Verdad? Y siempre un pedacito de papel para poder limpiar las esquinas de su sitio. ¿Verdad? Muy bien, pequeñitos. Ahora sí, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar agarrando nuestras crayolas y pintando toda la superficie de mi hoja, de mi cartulina, con crayolas de diferentes colores. Voy a pintar. Presiono, ¿sí? color piel por aquí. Voy a pintar. Presiono, voy a agarrar este color aquí, celeste. Te mostré el color negro, ¿verdad? Sí, pero esta vez no lo vamos a utilizar, ¿sí? No vamos a utilizar el color negro ni tampoco el color marrón, ¿ok? Así que el marrón va para acá arriba, no lo voy a utilizar. Verde. Presiono, presiono. Amarillo. Amarillo. Voló mi crayola, chicos. La crayola espacianera. Amarillo. Morado. Rompo. Y así vamos a pintar toda la hoja. Si te cansaste, vas a hacer ejercicios. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Moro mi muñeca. Moro mi muñeca. Y sigo. Y si me cansé un poquito más, les pido ayuda a mis papis para poder realizar este lindo trabajo, ¿sí? Recuerden que somos un equipo y que nuestros papitos nos pueden ayudar en casa. ¿Ves? Mira cómo estoy cubriendo todo de diferentes colores. ¡Qué hermoso va a quedar nuestro lindo trabajo! ¡La técnica de la pizarra mágica! ¡Wow! ¡Mira! Aquí voy a ponerle rojito. Mira, qué lindo. Presiono, pinto para arriba, para abajo. Presionando. ¿Ves? ¡Qué hermoso! Por aquí le voy a poner rosado. ¡Mira! ¡Qué lindo va a quedar nuestro trabajo! ¡Qué mejor! Estamos haciendo una nueva técnica, chicos. Estamos pintando, ¿sí? Una vez que tengas tus materiales, puedes ir haciendo junto conmigo, ¿sí? Puedes ir haciendo junto conmigo. Y así, chicos, vamos a... vamos a llenar toda nuestra hoja, pintando de diferentes colores. ¡Mira! Ya hemos acabado. Tu hoja quedó así, igual que la mía, ¿sí? De todos los colores. ¡Qué lindo, ¿verdad? Hemos puesto todos los colores y quedó muy bonito. Menos el negro y el marrón, ¿verdad? En esta oportunidad no lo hemos utilizado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestra témpera negra. Voy a echar un poquito acá, en la tapita. ¿Sí? Y con mi esponjita voy a empezar a cubrir, ¿sí? Voy a cubrir todo. Vamos a... Vamos a hacerle varias capas, ¿sí? Ahorita vamos a pasar una. ¡Ves! ¡Mira! Vamos a cubrir toda nuestra pintura, todo lo que hemos pintado con la crayola. ¡Ya está, chicos! ¡Mira! Voy a esperar que seque un ratito. Yo, ¿sí? Voy a soplar. Y regresamos para volver a pasarle nuestra segunda capa. Yo ya he pasado la segunda capa, ¿sí? Muy bien. Yo ya le pasé la segunda capa y quedó así, mira, negrito. ¿Ves? No se ve la crayola que hemos pintado a un principio. Y tú también lo vas a hacer así, ¿sí? Y lo tienes que mover para que se seque o si no dejarlo en un sitio, ¿sí? Para que se seque toda la pintura y quede así, listo para trabajar, ¿ok? Tapando toda la crayola. Ahora tú lo vas a hacer en tu casa, ¿sí? Ya acabé. Ahora voy a agarrar mi punzón y voy a dibujar. A ver, ¿vas a dibujar lo que tú desees? Si gustas, puedes dibujar a tu familia. Si gustas, puedes dibujar los números. Pero ¿sabes algo? Como esta semana estamos celebrando el Día de la Educación Inicial y el Día de la Educación Inicial está de cumpleaños, cumple 89 años, yo voy a dibujar una torta y globitos, ¿sí? Y voy a escribir, ¡Viva la Educación Inicial! ¿Sí? Así que mira. Mi torta. Mi torta. Una de rectángulo, uno más pequeño, así más pequeño. ¡Uy! Es una torta grande, mira. Y uno aquí. Cumple 89 años. ¡Ah! Voy a escribir. El 8 y el 9. ¡Mira! Ahora yo quiero que mi torta sea de fresa. Voy a dibujar unas fresitas por aquí. Una fresita por aquí. Una fresita. Esto también. Te recomiendo dibujar una torta, ¿sí? Porque estamos celebrando el cumpleaños de Educación Inicial. ¿Sí, mi pequeñito del mundo mágico Belén? Muy bien. Ya está, mira mi torta. Ahora su plato. ¡Ay! ¡Qué lindo! Ahora voy a dibujar uno globito. ¡Muchos globitos! Globito por aquí. Con su pita. Otro globito por aquí. Con su pita también. ¡Uy! ¡Mira! ¡Muchos globitos! ¡Qué lindo! Por aquí también voy a dibujar otros tres globitos. Otro globito por aquí. Otro globito por aquí. ¡Mira! ¡Qué hermoso! Y voy a escribir, ¡Viva la Educación Inicial! Si no puedo, mi mamá me va a ayudar. Sí, ¡Viva la Educación Inicial! ¡Viva la Educación Inicial! Ya está. ¿Qué más voy a hacer por aquí? Ahí está. Voy a hacer así como serpentinas que estuvieran cayendo. ¡Uy! Estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Este es el día de la Educación Inicial. Y tú también puedes hacer este lindo dibujo. Muy bien, mis pequeñitos. Ya hemos acabado de hacer este lindo trabajito. Esta linda técnica de la pizarra mágica. Que tú también lo puedes hacer en tu casita y te va a quedar así. Y mira, ¡ay! ¡Qué lindo! ¿Ves? Estamos celebrando el día de la Educación Inicial. Y tú también puedes dibujar una torta con globito. O si no, unos niños que estén en la fiesta. O puedes dibujar a tu jardín, a tu colegio, a tu mundo mágico, Belén. ¿Sí? Muy bien, mis pequeñitas. Espero que te haya gustado esta nueva técnica. ¿Sí? Que hemos hecho el día de hoy. ¿Sí? Muy bien, mi chiquitito. Conmigo será hasta la próxima vez. ¡Muah! ¡Muchos besitos! ¡Chao! ¡Muchos besitos!